¡Hola amigos de Nipongar Audio! ¿Cómo les va? Les saluda su amigo Henry Velasco Y les doy la bienvenida a nuestra sección ¡Mejora tu sonido con Henry! Hoy tenemos con nosotros una camioneta Toyota RAV4 modelo 2016 A la cual vamos a mejorar notablemente el sonido Tiene los parlantes originales Y yo les voy a mostrar cuáles son esos parlantes con los que viene esta Toyota RAV4 modelo 2016 Y miren ustedes lo básico, limitado, en material y en potencia de los parlantes originales Este tipo de parlante lo traen las cuatro puertas Y no trae Twitter Aquí tenemos una tapa ciega que en realidad no tiene ningún tipo de parlante Nosotros hemos agregado, o mejor dicho hemos instalado un sistema no amplificado Esto es parte de una primera etapa Estamos reemplazando los parlantes frontales por un set de componentes JL Audio C2650 Y en la parte posterior, para darle el mismo complemento y la misma calidad Los C2650X de JL Audio Todo este sistema lo hemos instalado sin amplificador Pero hemos agregado un subwoofer Bien, este es el modelo de subwoofer El nuevo modelo de subwoofer plano amplificado Es decir, es un subwoofer activo El modelo es TSW-X1010LA Es un subwoofer sumamente plano Lo mejor de todo es que trae un amplificador de clase D de alta potencia Este es el inicio En la segunda etapa haremos la amplificación de los componentes C2 y coaxiales C2650X Bien, dicho esto, vamos a ver un poquito de todo este proceso de instalación Que además hemos instalado o hemos agregado tratamiento acústico balístico de dos capas En las cuatro puertas para evitar las resonancias Bien, ahora si vamos a ver un poco el proceso de instalación Y luego la prueba de sonido ¡Suscríbete al canal! 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 992-775-471 síganos en nuestras redes sociales como Instagram y TikTok y no se olviden de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita suscríbanse a nuestro canal de YouTube y activen la campanita ahora, les tengo una noticia a pedido de muchos de ustedes estamos haciendo un nuevo curso de cara audio para aficionados es un curso online en el cual vamos a dar las bases necesarias de toda la planeación ejecución, instalación y ajuste de un sistema avanzado de calidad de sonido si usted tiene un interés especial en sistemas de calidad y fidelidad en el automóvil este es el curso que usted debe tomar informe y inscripciones al WhatsApp 992-775-471 gracias amigos y conmigo será hasta un nuevo capítulo de Mejora tu sonido con Henry